La hora nos va a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual La hora nos va a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Así, 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 así Muere el gusano, muere Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Así, 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 así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Y ahora nos van a enseñar cómo llamarle gusano, se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo llamarle gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Y ahora nos van a enseñar cómo llamarle gusano, se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual, así, 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 así. Y ahora nos van a enseñar cómo llamarle gusano, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así. Y ya el gusano se fue.